Ladies and gentlemen, de Dominicana para el Mundo, recibimos la coalición Zona 5. Bueno, Dios, ¿dónde está la zona 5? Uno, dos, uno, dos. Dios, uno, dos, tres. Uno, dos, nadie puede conmigo. Nadie puede conmigo. Por favor, uno que está adelante, bájense Uno, dos Bájense El terror El terror, uno, dos Uno, dos, el terror Uno, dos, nadie puede conmigo Uno, dos Uno Bien No hay liga Bueno, vienen ahí Saluden, uno Con su mayor respeto, señor El guía, Luigi Reyes Y el guía mayor, Hensi Báez Pedimos permiso para presentar la marcha Reglamentaria y en exhibición De la zona cinco Proceda, permiso conseguido Gracias, señor Bueno Silencio Llegaron los maestros ¡Ay! Que comience La verdadera clase Para todos ¡Atención! ¡Pelotón de yindra! ¡Aaah! ¡Bustín! ¡Pelotón de yindra! ¡Jua ¡Din ¡Sión! ¡Pelotón de yindra! ¡Pelotón de yindra! ¡Pel center! ¡Pel, super! ¡Pel, super! ¡Pel, super! Un, dos, tres Para todos, atención Saluden, uno Dos Vista a la derecha, uno Dos, vista a la izquierda, uno Dos, con su derecha, cubran Atención Cuarenta y cinco a la derecha, uno Cuarenta y cinco a la izquierda Uno Derecha, tres Izquierda, izquierda Un paso al frente, uno Paso a la derecha, uno Paso a la izquierda, uno Un paso atrás, uno En parada, descansen Atención En su lugar, descansen Atención Discreción Descansen Bueno Pelotón, atención A marcar el paso Melchín Que suele el izquierdo Flanco derecho Ya Flanco izquierdo Ya Recta guardia Ya De frente De frente Melchín Pelotón ¡Atención, alto! ¡Atención! El Angel El ¡Atención! 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 Lección 1 Estoy cansado De cargar con el peso Del evento Número 1 del sureste ¿Listos? ¡Marche! Voy a buscar en la tierra Yo estoy cansado Voy en busca De un planeta habitado Dios ¡Súdete! 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 Z5 Maduro Con orgullo Z5 Dios ¡Wow! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! Para todos ¡Atención! Bueno ¡Ay mi madre! ¡Pelotón! ¡Despeguen! Andú Andú Está vacío No hay más seres Busquen la vía Latia Y todo el mundo Tan diverso Z5 Coalición Coalición Representando el universo ¡Dios! Bueno ¡Wow! ¡Quítense del medio! Lesión 2 Solo el más fuerte Tiene derecho a presumir Y están confiados ¿Listos? ¡My team! ¡SOS! ¡SUS! ¡Gol! ¡SOS! ¡SUS! ¡Ah! ¡Boosting! ¡No! ¡Pedaté! ¡Mducción! ¡Sema! ¡Universidad! ¡Pedaté! ¡Fuanda! ¡Fuanda! ¡Sueca! 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 ¡Eso! ¡Álvaro! Bueno Para todos, atención Saluden uno ¡Atención! ¡Óyeme! ¡Unión! ¡Ya tienen contenido! ¡Para que suban el nivel! ¡Óy! ¡Terminó la clase! ¡Dios! ¡Repeja! ¡Bueno!